Economía y finanzas. Habitajes. Por Diego Landy. Muy bien, 21 a 37. Seguimos en la que se nos viene hasta las 22. Y la gente se puede seguir comunicando, ¿no? ¿Charlie? Sí, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. 11 5 3 7 9 8 9 90. 11 5 3 7 9 8 9 90. Muy bien. Ahora sí, sin solución de continuidad, como dirían los viejos locutores, le damos la palabra a don Diego Landy. Sí. Bueno, hay que preguntarse cómo se reconfigura la economía después de la disparada del Blue del martes. Generó tensión. Fuerte. La sensación repetida de que se pudría todo cuando el lunes y más que nada el martes vimos que el dólar Blue tocaba los 500 pesos. Así es. El gobierno salió a aplacar la corrida y lo logró, pero no le va a salir barato, claramente. Hoy cerró a 4 67 en un contexto de volatilidad. Baratísimo. ¿Y qué hizo el Banco Central? Baratísimo Central subió la tasa de interés al 91%, 10 puntos, un montón. Guau. Básicamente es una señal de qué quieren que... ¿10 puntos la tasa? Sí. Guau. O sea, ¿qué significa que la tasa se haya subido tanto? Tanto. Los plazos fijos van a pagar más, pero los créditos se van a encarecer. Claro. Y de alguna forma refinanciar, por ejemplo, el saldo de la tarjeta te va a salir mucho más. ¿Qué pensó el gobierno respecto de esta corrida? Alberto, lo escuchamos hablar de la derecha. Sí. Masa, particularmente, cree que hay agentes del mercado de capitales. Agentes. Secretos como Max o de Marx. Jugadores, si quieren llamarlo. Ahí está. Estos personajes de la City creen que empujaron las cotizaciones con sus compras y también recomendando a sus clientes. Hay informes que algunas consultoras, algunas... Alic hacen... Las quemaron, las escracharon. Hacen circular. Sí, señor. Y hubo algunas visitas cordiales a alguna que otra sociedad de bolsa. Cordiales, sí. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que se está tratando de fondo? Bueno, Cristina hoy habló del fondo, ¿no? Le tiró los dardos, claramente. Sí, claro. Ahora después vamos a decir dos o tres definiciones de Cristina en el plano económico. Claro. Pero, mientras tanto, si hay una comitiva de economía en Washington, ¿qué están buscando ahí? Básicamente, que se cambien o se reconfigure, esa es la palabra, las metas. Entonces, hay que ver si les sale el piletazo que busca el gobierno, que es cambiar el calendario de desembolsos, o sea que llegue más guita. Adelantarlo. Adelantarlo. Venga, venga a mí el dinero. Exacto. Y ver si se puede cambiar todo lo que tiene que ver con las metas de reserva, de déficit y de emisión monetaria. La pregunta que vemos en los próximos días es cuánto permite el fondo monetario de todos esos deseos de la Argentina, y cómo se acomodará el gobierno en este nuevo escenario en el que la inflación se acelera, porque si bien el dólar lleva a 500 y bajó, ella generó ese ruido, y en un contexto en el que los dólares no llegan. Cristina hoy habló, le tiro dos o tres para los que no escucharon el discurso que duró más de una hora veinte minutos. Claro, claro. Habló contra la dolarización, repitió que el crecimiento se lo llevan cuatro vivos, como había dicho en 2020 en el Estadio Único de La Plata, no sé si lo recuerda. Sí, sí. Reconoció que hay trabajo de menor calidad. Eso lo dijo y lo reconoció. O sea, no hay desocupación, pero el trabajo es precarizado. Sí, que no es menor, ¿no? O sea, digo que la propia vicepresidenta reconozca que hay trabajo de menor calidad. ¿Te acordás que a Moroni no lo quería mucho, al ministro de Trabajo anterior? Bueno, en fin, tenía algunas cosas que decirle. Lo prefería tomada toda su vida. Exactamente. Era su mimado. Exacto. Obviamente dijo que el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario es inflacionario y que es una receta enlatada. El viejo discurso de echarle la culpa al FMI, que obviamente no es un problema menor que Argentina esté endeudado, pero también después de tres años y pico de gobierno, dijo que es necesario revisar ese acuerdo. Dijo, nadie dice que no hay que pagar, pero que se revisen las condiciones. Y lo cierro con dos preguntas también, de alguna forma, porque uno recuerda esa postal en la cual estaba sentada Cristina, junto a Alberto y junto a Guzmán. Avalando lo que fue la firma de ese acuerdo, que tardó mucho. Recordemos que se demoró un montón en firmar ese acuerdo. Después vino la salida de Máximo Kirchner de la bancada oficialista. Pero después se dedicó a torpedear a Guzmán. Botón contra Máximo, obviamente. Generando lo que fue la primera corrida. Exacto. Y de alguna forma, ahora, en esta contradicción que lo avala Massa, que hace un ajuste mucho más profundo del que estaba haciendo Guzmán, y en paralelo critica al FMI cuando hay emisarios del propio Ministerio de Economía tratando de renegociar. Sí, está Rubinstein ahí, está en estos momentos en Washington. A mí lo que también me da que pensar es, bueno, Massa creo que respiró aliviado hoy, después de que Cristina no le pegara, digamos, o por lo menos... Se sintió un apoyo tácito. Claro, un apoyo tácito. Massa sigue enojado con Antonio Aracre. Dice que él es el que, de alguna manera, esparció los rumores de devaluación. De ese plan alternativo. Desdoblamiento cambiario. Generando toda esa intranquilidad. Sí. Digamos que también es bastante sencillo, porque Aracre ya no forma parte del gobierno, y bueno, en fin. Es más sencillo echarle la culpa a él. Pero coincido con vos que, bueno, la cosa está complicada y hay que ver si el fondo, todo lo que Massa va a pedir, se lo va a dar. Está en condiciones de darle o no. Esa es la gran pregunta. O sea, esa es la gran pregunta. Y claro, de fondo no hay dólares. Y de fondo, esta corrida tampoco está... Si bien está placada momentáneamente, no está garantizada de que no vuelva a suceder y más cerca de la decisión o del cierre de candidaturas y de alianzas. Sí, sí, totalmente. Bueno, muy bien, don Diego. Seguimos charlando de este tema porque es así. Es así. Es el tema. La economía es todos los días. Cuando nos ponemos la mano en los bolsillos, cuando queremos sacar la billetera, cuando vamos al supermercado, nos abraza o nos estrangula. Bien. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Bien. Bien.